Hoy las señales indican Pronto Jesús llegará Todos sus siervos predican Que en las nubes vendrán Oh, qué encuentro glorioso Cuando veamos a Él Y muy inmenso el gozo Con el divino Jesús Cristo vendrá, nos llevará Su rostro allá yo veré Toca campana celeste Pronto con Él estaré Música En este mundo hay sombra Y medianoche ya es Más hay estrellas que alumbran Cristo vendrá otra vez Con el hallazgo salemos Cuando iremos de aquí Gran regocijos tendremos Juntos los santos allí Cristo vendrá, nos llevará Su rostro allá yo veré Su rostro allá yo veré Toca campana celeste Pronto con Él estaré Música Terminará todas penas Tu llanto con Él estaré Tu llanto Él secará Almas que sufres no temas Cristo consuelos dará Alza tus ojos al cielo Pues pronto se abrirá Se cumplirá Se cumplirá Se cumplirá tus anhelos Pronto irá a tu baña Grito vendrá, nos llevará Su rostro allá yo veré Toca campana celeste Pronto con Él estaré